¡Sanguena, sanguena! ¡Sangena, sangena! 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 ¡Gracias! 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 La gente se llama el rey de la iglesia, y el rey de la iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te haces? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el nombre de ustedes? Uyazabanta baki ni sabata Utuwa Unga wenzi njanumlilo Aubaz Mirangin bangale Lapa yang agon motima Ngibona kupagi imoto Lapa utuwa masabata Anjan lao Atumisi imoto Imoto ishise kubene Comba shini njinini Kuhushe kumintu utu Bakibili imoto nge sabata Ishumintu utipasiwe Kuhushe kumintu utuwa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es lacesso de la paz? ¡Guacís la mucha atomación! Sólo entiendo a todos con ellos para que dibes a piresen y desistiración. ¡ crystallan lasompatidades! No existe una потanada de la paz. Como podéis decir queớ la paz le enil a esa paz. Ahora que está mucha paz. El vale de estar aquí luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.